Gracias, seguimos en la conversación con Josefina Vázquez Mota. Diputada, hubo la percepción de que cuando usted dejó la Secretaría de Educación para ir a la Cámara de Diputados, fue un momento difícil para usted. ¿Cómo lo recuerda brevemente? Bueno, sin duda fue un momento difícil. Yo venía construyendo en la Secretaría de Educación Pública una serie de iniciativas. Esta alianza por la calidad de la educación, en donde reconozco la apuesta y la participación del sindicato. Sin el sindicato y sin la maestra Gordillo, pues no hubiéramos podido construir esta alianza por la calidad, que pues ha sido la apuesta más audaz que se ha hecho en la agenda. Tiene sensibilidad política, pero al parecer la relación fue y tal vez siga siendo difícil. No, no fue una relación sencilla, pero creo que el resultado fue muy importante. Y quiero decir que también hubo momentos, si no la alianza no existiría, hubo momentos de acuerdos muy sustantivos y este fue tal vez el acuerdo más significativo que pudimos construir. Examen de oposición por vez primera en el país, sistemas de evaluación. Yo estaba más que comprometida con esta revolución en la educación media superior, los temas de educación superior. Es un momento muy difícil, no estaba en mi consideración en el Congreso. Lo enfrenté, llegué al Congreso, tengo el privilegio de ser también la primer mujer coordinadora en mi bancada y la verdad, Roberto, es que son estas siempre sorpresas de la vida y estas oportunidades que te da. Para mí hoy la Cámara de Diputados me ha significado... Es una plataforma muy poderosa para... Bueno, cientos de posibilidades. He podido construir acuerdos en circunstancias que no son fáciles. Hay que recordar que somos menos de 150 legisladores en la bancada. Concretamente la hace usted precandidata presidencial de su partido. Yo estoy en esta decisión absoluta. Yo estaré en la elección interna de mi partido buscando la candidatura presidencial. De acuerdo con las encuestas más recientes, usted es la precandidata mejor calificada. Tanto dentro como fuera de los candidatos que están en el gobierno. Parecería ser que en algún momento, dicen que en noviembre, dicen que antes va a haber la elección interna en su partido. Casi un millón ochocientos cincuenta mil integrantes del padrón de panistas, miembros activos y adherentes, votarán por el candidato. Mucha gente la ve usted en esa contienda. Seguramente con Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda, y tal vez con alguien más. Entonces, ¿cómo es esta dualidad de tener un candidato, digamos, más o menos oficial y un candidato que corre por la libre? Bueno, pues digamos así, por la libre, no tanto, porque yo estoy corriendo de manera institucional. Pero bueno, mira, te lo digo muy claramente, Roberto, me siento más que reconocida justamente porque las encuestas vienen demostrando que ha habido una aceptación a la propuesta, un acompañamiento muy sólido. Yo quiero llegar a esta elección interna cuando se definan las reglas, todavía no las tenemos, y estar en el corazón de miles de mujeres, de hombres, de jóvenes del pan, estar en su voto de confianza y ganar una elección interna que es fundamental. Porque tenemos la responsabilidad de ganar adentro, pero también de ganar afuera. Si necesitamos una candidatura sólida y fuerte, que no solamente logre esta emoción y este acompañamiento y esta agenda de modernidad y de propuesta para México, sino que cuando vaya fuera del pan, logre también movilizar en esta agenda de inclusión y de futuro. Yo estoy en esta contienda, yo tengo una excelente interlocución con todo el resto que está o que ha manifestado que quiere estar también en esta elección interna. Y en todo caso te diré que yo apelo al acompañamiento y a los votos de las mujeres, de los hombres y de los jóvenes libres del pan, porque somos un partido de ciudadanos libres. Y porque pues a mí me tocó acompañar al presidente Calderón justamente en el momento donde en el momento de él era, pues que había un candidato oficial y él no estaba dispuesto a acompañar una contienda de esa manera. Josefina, yo creo que hacia adentro del pan va a ser un signo de cortesía, mostrar consenso, apego a lo que el pan ha logrado en el gobierno. Puede ser incluso una muestra de lealtad con el presidente Calderón, pero hacia afuera van a esperar definiciones diferentes, propuestas diferentes que no suenan a continuidad del actual gobierno. Esto es la ley de la vida y la ley de la política. ¿Cuáles son las propuestas o el enfoque suyo que la diferencian de Ernesto Cordero, por ejemplo? Bueno, yo lo primero que diría es que hay que defender y hay que hacerlo con gran responsabilidad lo que sí se ha hecho bien. Y se han hecho bien cosas muy importantes. La estabilidad económica, la responsabilidad fiscal y monetaria, el tren de vivienda que se ha impulsado como nunca antes, pues reglas mucho más claras en materia de Estado de Derecho, la ampliación de políticas sociales que han sido también muy significativas, entre muchos otros logros y avances que se han hecho con gran responsabilidad, temas de transparencia y rendición de cuentas, solo por mencionar algunos. Me parece también que en mi perspectiva y en mi visión de país, sobre todo después de caminarlo tantas veces, yo tendría tres o cuatro prioridades fundamentales. Una de ellas es la educación. Es decir, creo que no hay apuesta de mayor equidad y prosperidad que la apuesta educativa. Pero el señor Cordero puede decir lo mismo. Bueno, yo hablo de las que para mí son las importantes. Y en este sentido de la educación, hablo de una apuesta de una educación con una visión, no solamente de integralidad y de calidad. Recientemente conversaba con el expresidente Uribe y no puedo más que coincidir en esta visión, por ejemplo, de dotar a los jóvenes de herramientas que les permita seguir estudiando, pero poder incorporarse a mercados laborales y tener ingresos a edades muy jóvenes. Yo viví la vocacional, yo fui al politécnico, estudié mi bachillerato y al mismo tiempo aprendí a ser técnica en computación. No me está respondiendo, José Filipe. Y te quiero decir... ¿Cuál es la diferencia, la propuesta? Porque o usted está de acuerdo en que, mejor no está de acuerdo, pero que sí debe haber una toma de postura con propuestas alternas de lo que tiene el actual gobierno o no? Me parece que... ¿Hay que reproducir? No, me parece que debemos de tener continuidad en aquello que ha resultado bien y cambios y decisiones y definiciones en temas que tenemos pendientes. ¿En el tema de seguridad en concreto? En materia de seguridad, claramente te diría. ¿Cuál sería su...? Ni negociación, ni rendición, ni claudicación frente al crimen organizado, pero sí un fortalecimiento de las instancias locales. Si no fortalecemos, por ejemplo, instituciones a nivel local, como las policías o como los ministerios públicos, tendremos una terrible impartición de justicia. Seguimos teniendo impunidad, seguimos teniendo una cadena terrible de corrupción. Sí, a seguir metiendo a los capos a la cárcel o a la extradición, pero también a todos aquellos que lavan dinero, que aceptan financiamiento en sus campañas a senadores o a diputados. Es decir, tienes que cerrar estos espacios de impunidad. También tienes que trabajar en materia de justicia. Es decir, tenemos que resolver los temas de la Corte y el sistema de justicia de mejor manera. Y requerimos también fortalecer el tejido social. Este diálogo entre Javier Ciciri y el presidente Calderón, para mí, en lo personal, no debiese ser el final de un ciclo, sino apenas el principio, el arranque de una visión donde la ciudadanía ocupe un lugar distinto y donde lo podamos construir de manera mucho más cercana. Yo estoy convencida, Roberto, que a México nos surge una agenda de concordia y de reconciliación. Y estoy convencida que este país tiene salidas, pero ya no con una visión mesiánica ni de un salvador único, ni de un gobierno tan aislado y de pronto tan solitario, sino con una visión de un gobierno mucho más amplio que sea capaz de construir coaliciones y acuerdos que ya no pueden seguir esperando en la vida del país. Josefina, nos sobran temas, pero nos falta tiempo. Le quiero agradecer muy sinceramente su presencia en la Silla Rota. Muchas gracias, Roberto. Y tal vez invitarla en breve para seguir con esta agenda. Hombre, que no sea, tal vez me encantará, porque he quedado muchos temas pendientes. Felicidades, Ricardo, y enhorabuena. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.